Vamos con el 64, se nos vemos con el 402 y 404. 60 por los 3. Enrique, 60 por los 3. Tenía primero... ¿Eh? 70 por uno. 70 por los 3 ahí. 70 por los 3. Enrique. ¿Sí? 60. Tengo 70 por los 3. ¿Eh? 80 por uno. 80, ¿cómo no? 80, ¿cómo no? 80, ¿cómo no? 80 por los 2. Ya arranqué, 80 mil y compra lo que quiera. 81, 82, 82, 83, 84. No se enoje, no se enoje, 70 tienen razón. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, la 22, 93. 92 letras más. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 100. Y ahora, ¿qué me dice? 100. Ahora dice que no. ¿Eh? Paquete la venta y ahora dice que no. 100, 101. 1 y 12. 2. 2 y 3. 3 y 4. Así se sacan las calenturas. Muy bien. 5. 5 y 6. 6 y 7. 7. 7 y 8, 8 y 9, 9 y 10. 10 y 11. Y 12. 13, 14. 15. 14. De cada uno. 2. 7. 14. 15. 16. ¿Todo más por uno? ¿O 100 por uno? ¿El de aquí? Sí. Ahora, ¿no? No, 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 no. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. 72, 72, 73, 71, 72, 72, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. 80 mil horas, 80 mil dos, 80 mil pesos. ¿Ya lo vendí? ¿Uno? No. 80 mil una, dos, 80 mil y cuatro. Atención acá, ¿eh? La cabeza del culo con los latos y manigas. Corazos, 60 mil pesos. ¿Me quedo ahí va? 60 mil pesos, 60, 60, 60, 61. 60 mil pesos, 60, 60, 62. ¿Dónde estábamos? 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73. 72, 72, no más. 72 mil pesos, una. 72 mil pesos, dos. 72 mil pesos, ¿qué hoy vendí? ¿Nada más? ¿Y qué no? 7, 7, 3. 7, 4. ¿José? 7, 3, no más. 73, no más, una. 73, ¿va dos? 73 mil pesos si vendí. ¿Cuatro? No, 7, 3, y 4. Los dos corazos, señores, ¿sí? A ponerle plata, que vale cuánto arrancar lo que le quiera poner, repito. Tengo una oferta, ¿sí? Tengo una oferta obligada a dos. En 56, 56. ¿Dos? ¿Está bien, está bien, está bien. 56, 57, 58, 59, 60. 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 4, 6, 5, 6, 6, 7, 6, 4, 6, 9, 70, y 1, y 2. 70 y 1, 1, 70 y 1, 2. 70 y 1 mil pesos si juegan. ¿Adiós? ¿Rotar? 60, 0, 0, 60, 14, 60, 18. Ojo, ¿eh? Tres maxis de vuelta. Tres maxis, tres corazos. A ponerle plata, que vale cuatro arrancar. 60 por 1. ¿Dónde está, Chino? Bueno, 60 por 1. Vaya lejos. Perujo. Y vamos a ir vendiendo de 1, carcitos. Gracias. 60 mil pesos por 1 y va. 60 mil pesos, 60, 60, 60, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, y 7, y 8, y 9. 8 lejos nomás. 6, 8, 1, 6, 8, 2, 68 mil pesos si juegan. Nada más, ¿o qué no? 6, 8 y 20. Lo que me digan, ¿por cuánto le quieren abrir? Lo que le quieren poner, ¿no? 50 por 1. ¿Dónde estamos? Vamos a trabajar. 50 mil pesos ya, los que quieran. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 57 más. 58, cariño. No, 57, tengo con José. 57 mil pesos, 7, 1, 57 mil pesos, 7, 2, 57 mil pesos, 7, 3, 2, 57 mil pesos, 7, 3, 2, 5, 8, 5, 9, 60. 61, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Vamos, se lo aporta, vamos, se lo aporta, vamos, se lo aporta, que vendemos todo lo sabía. ¿Con cuánto le quieren abrir? La cabeza, el culo con el lado, con el lado. ¿Qué vale? Lo que le quieren poner, ¿qué me dicen? 6, 5, 3, 60, 58, 55, lo que usted me diga. 50 mil pesos, gracias, me di que va. 50 mil pesos, 50, 50, 50, y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6. 55, no más y va, 55 mil pesos, 5, 5, 1, y 5, 56, 57, 58, 58, 59, 60, 61, 60 mil pesos, 1, 60 mil pesos, 2, 60 mil pesos, 5, ahí va, se lo que no, 60 mil y 20.